La nueva trampa de Pedro Sánchez ahora quiere implicar al PP en su ley contra la prensa. Atención a esta noticia, que esto sea muy fuerte, o sea, que es Pedro Sánchez, que hable de bulos, de mentiras. Cuando ayer mismo estaba diciendo que el juez Peinado tenía dos DNIs, que salga, viene el señor Milley, y la televisión pública española manipula las imágenes, que sale y chaurrondo, hablando de que los menas son el motor de España, ocultando el asesinato de un señor en Gata del Gordo, en Alicante, por defender a su mujer, ocultando todo el rato la corrupción, ocultando que Begoña Gómez está imputada, que el hermano Sánchez está imputado. Todo eso lo están haciendo los medios de Pedro Sánchez, los medios del fango y de la mentira. Y que ahora venga a los pocos recursos que pueden tener los medios libres, que están fuera de esa basura informativa, y diga que no, que no, que hay que dejarlos a cero, que desaparezcan. Esto ya es de aurora boreal. Bueno, fuera de la basura informativa y fuera del clientelismo que pueden tener otros medios de comunicación y que están al cobijo del gobierno que tenemos, y eso lo sabemos todos, eso es indiscutible. Y por otra parte, el anuncio también de una fundación que se llama Avanza, por parte de Pedro Sánchez, donde se han mezclado cargos públicos con cargos socialistas, es decir, están continuamente mezclando las cosas. Bueno, pues esa fundación, si se la quieren montar a cargo del Partido Socialista, que hagan lo que quieran, pero no puede estar involucrando los cargos públicos, ni perseguir a la prensa libre, ni decidir políticamente lo que es bulo o no es bulo en este país, porque para eso tenemos también a los jueces, que quieren usurpar también la labor de los jueces. Eso se decide en los juzgados. Cuando alguien miente, calumnia o julia... ¿Sabes lo que ha dicho la ingeniera, no? La doña Rogelia. Ha dicho que por qué un señor que hace una oposición tiene que ser juez, que los jueces sean sin oposición. Pues nada, pues estupendo. Igual que un cirujano, ¿para qué estudia médicos? Que cualquiera sea cirujano y que te operar el corazón, ¿no? Bueno, cualquiera también. Vamos a tener un máster en la Complutense, ¿no? No, no, es que, claro, así funcionan los comunistas, claro. Bueno, estabas diciendo también lo de Canarias. Mira, ahora mismo hay una batalla, por cierto, legal, en Canarias. Además, me han pedido que lo cuente en tu programa. Se hubiera una manifestación que está convocada para el próximo 6 de julio en las Palmas de Gran Canaria. No sé si está en las otras islas. Y se ha pedido ya a la Fiscalía Super de Canarias que se prohíba, porque es contra la inmigración ilegal. Bueno, pues que pueden incitar a mensajes de odio. Volvemos otra vez a tener a la justicia contra las cuerdas, a ver si permite o no la manifestación. Bueno, pues cambien las consignas contra la política del gobierno de Pedro Sánchez contra la inmigración ilegal. ¿Está claro? Que estén hablando de mensajes de odio, cuando hemos visto a este de la cadena SER, diciendo que hay que destruir a cruz caídos y con esas piedras, y cuando haya más gente, mejor, para que mora más gente y con esas piedras tirársela a la gente de las iglesias. Eso sí que es un mensaje de odio, vamos. Y no le pasa nada. Te voy a dar una buena noticia, y es que el Supremo y el Tribunal Superior de Justicia de Canarias avalan a la Asociación por Defensa del Patrimonio Histórico San Miguel del Arcángel, porque llevan años luchando por una estatua de Juan de Avalos, que está tasada en 45 millones de euros, que es un ángel de la paz, en la avenida principal de Santa Cruz de Tenerife, y el anterior presidente del gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, ministro, por cierto, de Política Territorial y Memoria Histórica, que también alguna chapuza también quiere por ahí colar y luego la contamos si quieres, han ganado, y esa estatua, que querían trocearla en pedacitos, los de Podemos, y tirarla al mar, la que estáis oyendo una estatua de un ángel, que es una figura universal, bueno, pues han ganado, y se ha reconocido que ahora tiene que ser declarada BIC, Bien de Interés Cultural, y sacarla de una lista de símbolos franquistas de las Islas Canarias. O sea, lo quieren destruir todo. Pues efectivamente, amigos, ¿se acuerdan ustedes cuando los talibanes cogían a los budos gigantes y les daban cañonazos? Pues esto es un igual. Quieren acabar con el Valle de los Caídos, que es una obra arquitectónica increíble, la cruz más alta del mundo. Quieren acabar con la, ahora mismo, con la estatua del señor Ávalos, de Juan de Ávalos, que no hay que confundir con el prenda este del PSOE. Pero es que son como los talibanes, son talibanes, son hordas del mal, son bárbaros, que quieren destruir la civilización occidental, y lo están haciendo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!